Música 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 Soy la ingeniera Laura Vargas de la cátedra de fitopatología Doy materias tanto en ingeniería agronómica como en la tecnicatura Hoy vamos a intervenir, a comenzar a preparar la tierra para armar un jardín ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que quitar las malezas previamente Todo lo que sean restos de escombros, tenemos que airear el suelo y aportarle materia orgánica Hemos elegido este sitio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Que está justo al lado del laboratorio que yo trabajo Es un sitio muy degradado La primera operación que hacemos es el demarcado Se utiliza para eso una pala ancha de hoja recta Esa pala además sirve para cargar tierra, quitar el césped La operación siguiente que es la que nos va a ayudar a quitar las malezas A airear el suelo es la remoción Para lo cual se utiliza una pala de punta Ahí nos damos cuenta que este suelo ha sido muy degradado Entonces utilizamos una herramienta que se denomina la haya Es una horquilla que tiene mango de pala con dientes bien gruesos Que nos permite con ese movimiento descalzar el suelo Una vez que lleguemos al final Vamos a volver a puntear con la pala de punta Y a retirar todas las malezas Le vamos a hacer una pasada con la haya en un sentido y en el otro Este movimiento nos permitió aflojar las malezas Para ir retirando Cuando tengamos todo el terreno removido con la asada Vamos a afinar y a sacar las malezas Van apareciendo escombros que hay que ir retirando las malezas Van apareciendo escombros que hay que ir retirando las malezas Todas estas operaciones nos facilitó que la maleza salga de raíz Una vez que está removido Como les dije Tenemos que aportar aireación Y un suelo mullido Para luego que se instalen las semillas Las plántulas Le vamos a hacer un aporte de materia orgánica Lo que nosotros vamos a utilizar es compost Que se lo vamos a incorporar A razón de una palada por metro lineal de cantero Y lo vamos a culminar al trabajo Con el rastrillo para afinarlo y nivelarlo La operación siguiente va a ser marcarle el borde del cantero Le vamos a armar el lomito El lomo al borde Y lo vamos a compactar ligeramente El suelo tiene muy buena humedad Así que vamos a proceder A esparcir las semillas En esta ocasión vamos a poner Siñas Y tajetes Siñas y tajetes Son dos especies anuales Que después solas Se van a resembrar De muy bajo mantenimiento Con el rastrillo dado vuelta Las vamos a cubrir finamente Una vez que las coloquemos En el sitio Concluida esta tarea Lo que nos resta es un riego Fino y suave De lo que acabamos de sembrar Te voy a guardar Salto a nosotros Al lenguaje Y un paquete Y suave Vamos a poner listo ¡Gracias! ¡Gracias!